Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenos días amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos el día de hoy nos encontramos a 27 de julio del 2023. Noroña de nuevo se hace tendencia en las redes sociales y en esta ocasión porque visitó a Genaro García Luna y lo hizo solo para burlarse de él. Aquí tenemos la publicación que habla acerca de todo esto. Noroña visita a García Luna en Nueva York. Calderón debería estar en la cárcel. El diputado Fernández Noroña viajó a Nueva York para hacer encuentros con simpatizantes y de paso hacerle una visita a Genaro García Luna, ex secretario de seguridad pública durante el sexenio de Felipe Calderón y que se encuentra actualmente preso en la cárcel en los Estados Unidos a la espera de recibir una sentencia por cargos relacionados con el narcotráfico. A las afueras del centro de detención metropolitano de Brooklyn, donde se encuentra preso García Luna, el diputado con licencia grabó un video y recordó que el ex secretario espera su sentencia, la cual se dará en marzo del 2024 por estar asociado con el Chapo Guzmán. Y también mencionó que el usurpador de Felipe Calderón debería de estar ahí. Ya ajustaremos cuentas. Fueron las palabras que utilizó Fernández Noroña en contra de Genaro García Luna y también de Felipe Calderón. Vemos su cuenta de Twitter, la cual pues muy gustosamente presenta y dice en Brooklyn, afuera del centro de detención, donde se encuentra recluido Genaro García Luna. Y es que el diputado no quería perder la oportunidad de pasar a visitar a Genaro García Luna en esta visita que hace en Nueva York, porque recordemos que aún podrán decir lo que sea, pero el único que le dijo en su cara que era un corrupto, un ratero y que aparte estaba liado con la delincuencia organizada fue el diputado Fernández Noroña. Cuando García Luna tenía todo el poder de la Policía Federal y aparte era el secretario de Seguridad Pública de nuestro país y Felipe Calderón evidentemente era su jefe. Y vamos a ver el video en donde Fernández Noroña se burla, así como ustedes lo están escuchando, se burla de Genaro García Luna. En tres, estoy a punto en unos minutos de empezar la transmisión de hoy de la videocharla, pero estoy en Brooklyn y aquí está García Luna, ahí está Departamento de Justicia, ahí están las banderas, ese es el centro, la prisión que tiene por casa Genaro García Luna, socio del Chapo Guzmán, socio del Comandante Morón Azabias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón en Hojosa. Mientras yo estoy aquí libre, yo estoy buscando la coordinación nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación y le dije, eres un asesino, eres un criminal peligroso, deberías detenerte a ti mismo, como tú y tu jefe Calderón, el usurpador de Calderón, trabajan para el Chapo Guzmán, pues ahí está, en alguna de esas celdas está García Luna y yo estoy libre. Tengan para que aprendan. Bueno, pues esas fueron las palabras que utilizó Gerardo Fernández Noroña a las afueras de esta corte de Brooklyn. Y les repito, tenía que ir a visitarlo, no podía pasar esta oportunidad única de visitar la cárcel en donde se encuentra actualmente recluido Genaro García Luna. Él hace referencia que en algunas de esas ventanas que se pueden apreciar en la parte posterior de su video, pues se encuentra a Genaro García Luna en una celda fría, mientras que en el sexenio de Felipe Calderón, pues tenía todo el poder y a cuánta gente inocente no metió a la cárcel, pues ahora se le regresó. Y eso, pues nadie se lo puede discutir al diputado Fernández Noroña. También en su llegada al aeropuerto de la ciudad de Nueva York, en Brooklyn, pues fue bien recibido por muchos ciudadanos que, aunque le duela a quien le duela, fue recibido hasta con mariachi. Soy pura mexicana, por eso estoy dispuesta, si México lo quiere, que tenga que pelear. Viva México, viva América, viva su bello bendito de Dios. Viva México, viva América, mi sangre por ti y yo. Viva México, viva México, viva México, viva México y viva México. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Mi sangre por ti daré yo! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! En los últimos días con esta supuesta revelación o genio de la política conocida como Xochitl Gálvez y él dijo lo siguiente, hay que poner a todo el mundo a vender gelatinas y tamales, después los afilias al pan. Noronha da la solución para terminar con la pobreza en México. Claro, es un meme, pero pues la verdad está diciendo lo que es. Y también retomó en una de estas videocharlas lo que había mencionado el presidente de la república el día de ayer en su conferencia de prensa, cerca de que en realidad el movimiento de la cuarta transformación, pues no estaría pensando en hacerle algo a Xochitl Gálvez. Sobre todo porque no hay una razón sólida para hacer tales aseveraciones. Que la genio de la venta de gelatinas y tamales es además la gran, el gran capital político que va a ponernos en aprietos. Entonces, hasta sueño me da, hasta sueño me da. Y de ahí dan el triple salto mortal a decir que la quiere asesinar. Nuestro gobierno es no sólo infame, canalla, ruin, miserable, sino es absolutamente desconocedor de nuestra historia. A ver, el magnicidio que se dio. Y de ahí dan los personajes como Xochitl Gálvez, que al final de cuentas, pues ella dijo que no le iban a encontrar ningún acto de corrupción y tres doritos después, o sea, no pasó ni un mes y ya le encontraron contratos, contratos millonarios. Pero bueno, pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. También los invito a que me sigan a través de mi cuenta de Twitter. Me pueden buscar como edomínguez, arroba exprés, con doble S yon abajo, MX. Y de igual manera, los invito a la página de Facebook de las benditas redes sociales. Nos vemos en un siguiente video. Que pasen un excelente día. Saludos. Bye, bye. Saludos. Saludos.